Ahora aprenderás cómo dominar la mente, y descubrir todo nuestro potencial saliendo de ella. Para ello, veamos cómo funciona la mente para así domarla y, en ocasiones, salir de ella. La mente es sencillamente una biocomputadora. Cuando un niño nace, no tiene mente. No hay parloteo dentro de él. Toma casi 3 o 4 años a su mecanismo para empezar a funcionar. Podemos ver, que las niñas empiezan a hablar más pronto que los niños. Son máquinas parlantes más grandes. Tienen una biocomputadora de mejor calidad. La biocomputadora necesita que se le alimente con información. Es por ello que si tratas de recordar tu vida, llegarás hasta un punto alrededor de los 4 años si eres hombre, y a los 3 si eres mujer. Más atrás está en blanco. Tú estabas ahí. Deben haber sucedido muchas cosas, haber ocurrido muchos incidentes, pero parece que no se hubiera guardado información, y entonces no te puedes acordar. Sin embargo, puedes recordar hasta la edad de 4, o 3, con mucha claridad. La mente recolecta información de los padres, de la escuela, de otros niños, de vecinos, parientes, la sociedad, la iglesia, por todos lados hay fuentes. Seguramente, has visto que los niños pequeños, cuando empiezan a hablar, repiten la misma palabra muchas veces. Un nuevo mecanismo ha empezado a funcionar en ellos. ¡Qué alegría! Cuando forman oraciones, lo hacen con gran alegría una, y otra vez. Cuando comienzan a hacer preguntas, preguntan acerca de cualquier cosa. No están interesados en tus respuestas. Recuérdalo. Observa a un niño cuando hace una pregunta. No está interesado en la respuesta, así que por favor, no le des una respuesta larga de la enciclopedia británica. El niño no está interesado en tu respuesta. Simplemente está disfrutando del hecho de poder preguntar. Una nueva facultad ha empezado a existir en él. Y así, es como empieza a recolectar información. Después empezará a leer, y aprenderá más palabras. En esta sociedad, el silencio no cuenta. Cuentan las palabras, y cuanto mejor sepas hablar, más caso te harán los demás. ¿Qué son sus líderes, sus políticos? ¿Qué son sus profesores? ¿Qué son sus sacerdotes, teólogos, filósofos, reducidos a una sola cosa? Son gente que sabe hablar muy bien. Saben utilizar las palabras de manera significativa y consistente, de manera que pueden impresionar a la gente. Raramente, se considera que nuestra sociedad esté dominada por completo, por gente que sabe hablar bien. Quizá no sepan nada, tal vez no sean sabios, ni siquiera inteligentes, pero hay algo cierto, saben jugar con las palabras. Es un juego, y lo han aprendido, y remunera mucho en respetabilidad, en dinero, en poder, en todos sentidos. Entonces todo mundo trata de jugarlo, y la mente se llena con muchas palabras, muchos pensamientos. Uno puede prender, o apagar su computadora, pero no puede apagar la mente. No hay botón. No hay ninguna referencia de que cuando Dios hizo el mundo, cuando hizo al hombre, haya hecho un botón para poder encender, y apagar la mente. No existe tal botón, así que ésta continúa desde el nacimiento hasta la muerte. Es sorprendente que la gente que entiende de computadoras, y la que entiende del cerebro humano, tengan una idea tan extraña al respecto. Si sacamos al cerebro del cráneo, y lo mantenemos vivo mecánicamente, seguirá parloteando de la misma manera. No le importa que ya no esté conectado, a la pobre persona que sufría por su causa. Sigue soñando. Aunque esté conectado a máquinas sigue soñando, sigue imaginando, sigue temiendo, sigue proyectando, esperando, tratando de ser esto o aquello, y no se da cuenta en absoluto de que no puede hacer nada. La persona a la que estaba conectado ya no existe. Puede mantenerse a este cerebro vivo, durante miles de años, conectado a artefactos mecánicos, y seguirá parloteando, reparando sobre las mismas cosas, porque no le hemos enseñado nuevas. En cuanto le enseñemos cosas nuevas, las repetirá. En círculos científicos, se cree que es un gran desperdicio que cuando un hombre, como Albert Einstein, muere. Su cerebro también muere con él. Si pudiéramos salvar al cerebro, implantarlo en el cuerpo de otra persona, entonces seguiría funcionando. No importa si Albert Einstein está vivo o no. El cerebro seguirá pensando en la teoría de la relatividad, en estrellas, y en otras teorías. De acuerdo con esta idea, así como la gente dona sangre y ojos antes de morir, podría donar también sus cerebros, de manera que puedan ser conservados. Si se cree que son cerebros especiales, muy calificados, y que es un claro desperdicio de dejarlos morir, entonces deberían ser trasplantados. Así, cualquier idiota puede ser convertido en Einstein, y nunca lo sabrá, pues dentro del cráneo de un hombre no hay sensitividad. Puede cambiar cualquier cosa, y la persona nunca lo sabrá. Solo hace falta, que la persona esté inconsciente para cambiar lo que queramos, en su cerebro, incluso el cerebro completo, y se levantará con el nuevo cerebro, con el nuevo parloteo, y ni siquiera sospechará lo que ha sucedido. Ese parloteo, del que hablo, es nuestra educación. Y básicamente, está mal orientada porque solo nos enseña la mitad del proceso, cómo utilizar la mente. No nos enseña cómo detenerla, para que pueda relajarse, pues incluso, cuando estamos dormidos, continúa trabajando. No conoce el sueño. A lo largo de toda nuestra vida, 70, 80 años, trabaja continuamente. Sin embargo, es posible ponerle un botón a la mente, y apagarla cuando no se necesita. Esto es lo que llamamos meditación. Te ayudará de dos maneras, te dará una paz, y un silencio antes desconocidos, y te permitirá un conocimiento de ti mismo, que no es posible ahora, a causa del parloteo de tu mente, el cual siempre te ha mantenido ocupado. Por otra parte, también le da descanso a la mente, y gracias a ello, ésta será más eficiente e inteligente. Te verás beneficiado por ambos lados, por el lado de la mente, y por el lado de tu ser. Solo tienes que aprender cómo detener la mente, y hacer que deje de funcionar, aprender a decidir y a ordenar. Es suficiente. Ahora vete a dormir. No te preocupes, yo estoy despierto. Si usas la mente, solo cuando sea necesario, estará fresca, joven, llena de vida y energía. Entonces lo que digas, no será sólo palabrería. Sino que estará pleno de vida, de autoridad, verdad y sinceridad. Y tendrá un significado contundente. Puedes usar las mismas palabras, pero la mente habrá dormido. Tanto poder al descansar, que cada palabra que uses estará encendida, y llena de poder. Lo que conocemos como carisma, es simplemente una mente que sabe cómo relajarse, y permitir que la energía se reúna. Entonces cuando la persona habla, es poesía. Es el evangelio, y no necesita proporcionar ninguna evidencia ni seguir ninguna lógica. Su sola energía es suficiente, para influir sobre las personas. La gente siempre ha sabido, que hay algo, aunque nunca ha sido capaz de señalar exactamente, que es aquello, la ha llamado carisma. Hablo sobre lo que es el carisma, porque lo sé a partir de mi propia experiencia. Una mente que está trabajando día y noche, está destinada a volverse débil, tonta, incapaz de impresionar, lenta en cierta forma, cuando mucho es utilitarista. De esta manera, millones de personas que podrían haber sido carismáticas, permanecen pobres, sin causar impresión alguna, sin ninguna autoridad ni poder. Si fuera posible, de hecho lo es, poner a la mente en silencio, y sólo utilizada cuando se necesita, cobra una fuerza impresionante. Ha reunido tanta energía, que cada palabra pronunciada, llega directamente al corazón. La gente cree que las mentes de las personas carismáticas son hipnóticas, pero no es así. En realidad son tan poderosas, tan frescas, que para ellas siempre es todos los días una hermosa primavera. Eso es para la mente. En cambio, para el ser, el silencio, abre un universo nuevo de eternidad, de inmortalidad, de todo lo que pueda pensarse como una bendición. Por ello, mi insistencia en que la meditación es la religión esencial, la única religión. No se necesita nada más. Todo lo demás es ritual, sin esencia. La meditación es, justamente la esencia, la esencia verdadera. No se le puede quitar nada. Además, nos da ambos mundos. Nos da el otro mundo, el de la divinidad, y nos da este mundo físico también. Entonces, uno no es pobre. Uno tiene una riqueza, pero no material. Hay muchas formas de riqueza, y el hombre, que es rico, porque tiene dinero, es el más bajo en cuanto a categoría de riqueza. Déjenme decirlo así, el hombre con dinero, es el más pobre de los ricos. Visto del lado de los pobres, es el más rico de los pobres. Visto del lado de un artista creativo, de un bailarín, de un músico, de un científico, es el más pobre de los ricos. Y en lo que se refiere al mundo del último despertar, ni siquiera puede llamársele rico. La meditación nos vuelve ricos, en un sentido absoluto, al darnos el mundo de nuestro ser más interno. También nos vuelve ricos, en un sentido relativo, porque libera nuestros poderes mentales en los talentos que tenemos. Mi propia experiencia, me dice que todo mundo nace con cierto talento, y a menos que lo experimente en su totalidad, algo le faltará. Empezará a sentir que de alguna manera, hay algo que no está en su lugar. Dale descanso a la mente. Lo necesita. Es tan sencillo. Solo vuélvete su testigo, y te dará ambas cosas. Lenta, lentamente, la mente empieza a aprender a estar en silencio. Una vez que sabe que permaneciendo en silencio se vuelve poderosa, sus palabras no son solo palabras. Tienen una validez. Una riqueza. Una calidad que nunca antes tuvieron. Tanto que viajan directamente como flechas. Traspasan las barreras lógicas, y llegan al mismo corazón. Entonces, la mente es un buen sirviente de inmenso poder, en manos del silencio. El ser, es el maestro, y el maestro, puede usar a la mente cuando sea necesaria, y puede apagarla cuando no lo sea. Ahora pon en práctica las siguientes enseñanzas. Disfrutemos la mente. No trates de detener a la mente. Es una parte natural de ti. Enloquecerás si tratas de detenerla. Sería como un árbol tratando de impedir que le crecieran hojas. Las hojas son naturales para él. Entonces, el primer consejo, no trates de detener tu pensamiento. Está perfectamente bien. El segundo consejo, el solo hecho de no detenerla, no es suficiente. Hay que disfrutarla. Juega con ella. Es hermoso. Jugando con ella, disfrutándola, dándole la bienvenida, comenzarás a estar más alerta, más al tanto de ella. Esta toma de conciencia, llegará de una manera muy indirecta. No será un esfuerzo por tomar conciencia. Cuando tratas de tomar conciencia, la mente te distrae, y te molestas con ella. Sientes que es una mente que se la pasa parloteando constantemente, quieres estar en silencio, y no te lo permite, así que comienzas a sentir a la mente, como un enemigo. Eso no es positivo. Es dividirte en dos. Entonces tú, y la mente, se vuelven dos, y surge el conflicto, y las fricciones. Y toda fricción es suicida, porque es perder energía sin necesidad. No tenemos tanta energía como para desperdiciarla en pelear contra nosotros mismos. Esa energía debe usarse para la alegría. Por ello, comienza disfrutando el proceso del pensamiento. Solo observa los matices de los pensamientos, los giros que toman, cómo una cosa lleva a otra, cómo se enganchan unos con otros. Es un verdadero milagro que observar. Un pequeño pensamiento puede llevarte al final más alejado. Y si observas, no verás ninguna relación entre uno y otro. Disfrútala. Deja que se convierta en un juego. Juégalo deliberadamente. Te sorprenderás. A veces solo disfrutándolo encontrarás pautas hermosas. De repente, encontrarás que un perro está ladrando, y no está surgiendo nada en tu mente. No origina ninguna cadena de pensamientos. El perro sigue ladrando, y tú sigues escuchando, y no surge ningún pensamiento. Surgirán pequeñas discontinuidades, pero no tendrán futuro. Llegan por sí solas, y cuando vienen, son hermosas. Y justo en esos pequeños huecos, empezarás a observar al observador, pero eso será natural. Nuevamente empezarán los pensamientos y los disfrutarás. Hazlo con tranquilidad, tómalo con calma. La conciencia llegará a ti, pero llegará indirectamente. Observar, disfrutar, dejar a los pensamientos, jugar su papel, es tan hermoso, como ver al mar con sus millones de olas. La mente, también es un mar, y los pensamientos son olas. Sin embargo, la gente va, y disfruta de las olas del océano, y no disfruta de las olas de su propia conciencia. Transformemos la mente. Siempre que quieras cambiar un patrón de la mente, que se ha convertido en un hábito duradero, la respiración, es lo mejor. Todos los hábitos mentales, están asociados con el patrón de respiración. Cambia el patrón de respiración, y la mente cambia inmediatamente, instantáneamente. Inténtalo. Siempre que observes que esté surgiendo en ti un juicio, y que estés cayendo en un viejo hábito, exhala inmediatamente, como si estuvieras tirando el juicio con la exhalación. Exhala profundamente jalando el estómago, y conforme sacas el aire, siguiente, o visualiza como todo el juicio está siendo expelido. Después, inhala profundamente dos, o tres veces. Simplemente, ve qué pasa. Sentirás una frescura completa. El viejo hábito no habrá logrado tomar posesión. Comienza con la exhalación, no con la inhalación. Cuando quieras absorber algo, empieza con la inhalación. Cuando quieras deshacerte de algo, comienza con la exhalación. Solo mira la manera inmediata en que es afectada la mente. Inmediatamente, verás que ésta se ha movido a otro lugar. Ha llegado una nueva brisa. No te encuentras en la vieja rutina, así que no repetirás el viejo hábito. Esto sucede con todos los hábitos. Por ejemplo, si fumas, y sientes la necesidad de fumar, pero no quieres, inmediatamente, exhala profundamente, y expele la necesidad. Respira profundamente, y verás que la necesidad ha desaparecido de manera inmediata. Ésta puede convertirse en una herramienta sumamente importante para el cambio interno. Cuando sientas demasiada perturbación alrededor, o que tu mente está demasiado distraída, simplemente canta. Toma la costumbre de al menos 20 minutos por la mañana, y 20 por la noche, de sentarte en silencio en una postura cómoda y con los ojos semiabiertos, simplemente mira hacia abajo. La respiración debe ser lenta, y el cuerpo no debe moverse. Empieza a cantar en tu interior. No hay necesidad de decirlo en voz alta. Será más penetrante con los labios cerrados. Ni siquiera la lengua debe moverse. Repite OM rápidamente, OM, OM, OM. Rápida y fuertemente pero dentro de ti. Solo siente que está vibrando por todo el cuerpo de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. Cada OM cae en tu conciencia, como una roca echada a una poza. Surgen pequeñas olas, y se distribuyen por todos lados. Las olas continúan expandiéndose, y tocan todo el cuerpo. Al hacer esto habrá momentos, y serán los momentos más hermosos, en los que no estarás repitiendo nada, y todo se habrá detenido. De repente te darás cuenta de que no estás cantando, y que todo se ha detenido. Disfrútalo. Si empiezan a llegar pensamientos, comienzan nuevamente a cantar. Cuando lo hagas de noche, hazlo al menos dos horas antes de acostarte. Si en cambio, lo haces justo antes de ir a la cama, no podrás dormirte, porque te habrá refrescado de tal manera que no tendrás sueño. Sentirás como si fuera de mañana, y hubieras descansado bien, así que no tendrás sentido dormir. Puedes hacerlo rápido, o bien encontrar tu propio paso. Después de dos o tres días encontrarás el ritmo que se acomode a ti. A algunas personas les acomoda hacerla muy rápido, varias veces OM, casi solapándose. A otros les acomoda, hacerlo muy despacio. Depende de ti. Hazlo de la manera en que te sientas más cómodo. Ten cuidado con el no. La mente siempre funciona de manera negativa. La función de la mente, es precisamente negar, decir no. Solo obsérvate, y mira cuántas veces dices no durante el día, y reduce esa cantidad. Mírate y observa cuántas veces, dices sí, e incrementa esa cantidad. Poco a poco, irás viendo un pequeño cambio en la cantidad de sí-sinos, y tu personalidad estará cambiando desde la base. Observa cuántas veces dices no, cuántos sí podrían haber sido más fácil decir, cuando en realidad, no había necesidad de decir no. ¿Cuántas veces podrías haber dicho sí, pero dijiste no, o te quedaste callado? Siempre que dices sí, eso va contra tu ego. El ego no puede comer sí, se alimenta de no. Solo dirás no. 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 Y surgirá un gran ego dentro de ti. Simplemente ve a la estación de tren, puedes estar solo frente a la ventanilla para comparar un boleto, pero el empleado empezará a hacer algo, no te hará caso. Está tratando de decir no, te hará esperar, emulará que está muy ocupado, revisará su registro, y te obligará a esperar. Eso da una sensación de poder, de que él no es un empleado ordinario, puede hacer esperar a cualquiera. La primera cosa que te viene a la mente, es no. Sí, es casi difícil. Solo dices sí, cuando te sientes totalmente desamparado, y tienes que decirlo. Solo obsérvalo. Conviértete en alguien que dice sí. Deja de decir no, pues es del veneno del no, de lo que se alimenta el ego, de lo que se nutre. Muévete de la mente al corazón. Sentir, es la vida verdadera. Pensar es ficticio, porque siempre es acerca de algo. Nunca es la vinculación con la cosa en sí. No es pensando en el vino como te intoxicas, sino bebiéndolo. Puedes ponerte a pensar en el vino, pero con solo pensar en él, jamás te intoxicarás. Tienes que beberlo, y el beberlo, sucede a través del sentimiento. Pensar es una pseudoactividad, una actividad sustituta. Te da una percepción falsa de que algo sucede, pero no sucede nada. Entonces, pasa de pensar a sentir, y la mejor manera será empezar respirando desde el corazón. Durante el día, tantas veces como te acuerdes, simplemente respira profundamente. Siente como la respiración golpea justo a mitad del pecho. Siente como si toda la existencia, estuviera fluyendo hacia tu interior, en el lugar donde está el centro de tu corazón. Varía según la persona. En general está hacia la derecha. No tiene nada que ver con el corazón físico. Es una cosa totalmente diferente. Pertenece al cuerpo sutil. Respira profundamente, y siempre, hazlo al menos cinco veces. Inhala, y llena el corazón. Solo siente en el centro la manera, en que la existencia está fluyendo a través del corazón. Vitalidad, vida, lo divino, la naturaleza, todo está entrando. Entonces exhala profundamente, otra vez desde el corazón, y siente que devuelves a lo divino, a la existencia, todo lo que se te ha dado. Hazlo varias veces al día, pero siempre que lo hagas respira cinco veces seguidas. Esto te ayudará a pasar de la cabeza al corazón. Te volverás más sensible, más consciente de muchas cosas de las que no lo estabas. Vas a oler más, gustar más, tocar más. Vas a ver más, y a oír más. Todo se volverá intenso. Entonces muévete de la cabeza, al corazón, y todos tus sentidos se volverán luminosos de repente. Sentirás como la vida realmente vibra dentro de ti, lista para saltar y fluir. Escucha el sonido interior. Hay un sonido de felicidad, constantemente en tu interior, como en el interior de todo mundo. Solo tenemos que permanecer en silencio para escucharlo. Como la cabeza es demasiado ruidosa, no puede oír la voz baja y pequeña del corazón. A menos que todo esté en silencio nunca la escuchas, pero es la conexión entre tú y la existencia. Una vez que la has escuchado, sabes por dónde estás unido, ligado a la existencia. Una vez que la has escuchado, se vuelve muy fácil entrar en ella. Entonces puedes concentrarte, y entrar con facilidad, y siempre que lo hagas te rejuvenecerá, te dará una fuerza tremenda, y te hará estar más, y más vivo. Si una persona es capaz, de entrar una y otra vez en este sonido interior, nunca pierde la pista de lo divino. Puede vivir en el mundo y mantenerse en contacto con lo divino. Es posible aprender poco a poco la habilidad hasta que incluso estando en un gran mercado, pueda uno escucharla. Una vez que sabes que está ahí, no es difícil escucharla. Ni siquiera todo el ruido del mundo puede impedirte que la escuches. El problema es sólo escucharla por primera vez, pues uno no sabe dónde está, ni qué es, ni cómo encontrarla. Todo lo que se necesita, es volverse más, y más silencioso. Siéntete en silencio. Cuando tengas tiempo, por una hora al día, no hagas nada. Siéntete y escucha. Escucha los sonidos que hay alrededor, sin ningún propósito particular, sin ninguna interpretación acerca de lo que significan. Sólo escucha sin razón alguna. Hay un sonido. Así que hay que escucharlo. De manera muy muy lenta, la mente, empieza a quedarse en silencio. Se escucha el sonido, pero la mente ya no está interpretándolo. Ya no está apreciándolo, ni pensando en él. De repente cambia la estructura. Cuando la mente está en silencio, escuchando los sonidos de fuera, se oye de repente un sonido, que no viene del exterior, sino del interior. Una vez que lo has escuchado, tienes el hilo en las manos. Sólo sigue el hilo, adéntrate más, y más en el sonido. Hay un pozo muy profundo, en el ser de cada persona, y aquellos que saben cómo entrar en él, viven en un mundo totalmente diferente, en una realidad aparte. Cambiemos los engranajes. Uno debe cambiar continuamente de actividad, porque el cerebro tiene muchos centros. Por ejemplo, si haces matemáticas, una cierta parte del cerebro funciona, y lo demás descansa. Si lees poesía, la parte que estaba funcionando en matemáticas descansa, y otra parte empieza a funcionar. Por ello, en las universidades y escuelas, cambiamos de materia después de 40, o 45 minutos, porque cada centro del cerebro tiene la capacidad de funcionar durante 40 minutos. Después, se siente cansado, y necesita reposar, y el mejor descanso es cambiar el trabajo. De manera que empiece a trabajar otro centro, y ese se relaje. Entonces el cambio continuo es excelente. Te enriquece. Lo común es que hagas algo, y la mente se obsesione. Lo buscas locamente. Eso no ayuda. Uno no debe dejarse poseer tanto al hacerlo. Absórbete, pero siempre mantente como un maestro, si no te convertirás en un esclavo. Incluso la esclavitud a la meditación no es positiva. Si no puedes dejar de hacer algo, o te cuesta mucho trabajo, es simplemente una muestra de que no sabes cómo cambiar los engranajes de la mente. Entonces haz lo siguiente. Siempre que estés haciendo algo, por ejemplo, estás meditando, y quieres hacer otra cosa, cuando termines de meditar, simplemente exhala tan profundo como puedas, durante 5 minutos. Después, deja que el cuerpo inhale. No inhalees tú. Ten la sensación de que, estás sacando todo lo que había en la mente, el cuerpo, y el resto de tu sistema. Hazlo solo durante 5 minutos. Después empieza a hacer algún otro trabajo. Inmediatamente sentirás que has cambiado. Necesitas un engranaje neutral durante 5 minutos. Para cambiar las velocidades en un coche, primero hay que llevar el engranaje a neutral. Aunque sea para un solo movimiento, hay que hacerlo. Entre más eficiente sea el conductor, más rápido puede moverse, a partir de neutral. Entonces dale 5 minutos al engranaje neutral, en el que no estás trabajando en nada, solo respirando, solo siendo. Poco a poco puedes ir reduciendo la cantidad de tiempo. Después de un mes hazlo durante solo 4 minutos. Después de 2 meses, solo 3 minutos, y sigue así. Poco a poco, llegará un punto en el que una sola exhalación sea suficiente para terminar un trabajo. Hay un alto completo, y ahora puedes empezar otro. De la mente al corazón, del corazón al ser. El hombre puede funcionar desde 3 centros. Uno es la cabeza, otro es el corazón, y el tercero es el ombligo. Si funcionas desde la cabeza, le darás vueltas a más y más pensamientos. Son muy insustanciales, materia de sueño. Prometen mucho y no dan nada. La mente es una gran trampa. Además, tiene una capacidad tremenda para embaucarte, porque puede proyectar, puede proporcionarte grandes utopías, grandes deseos, y siempre se la pasa diciendo, va a pasar mañana, y nunca sucede. Nunca pasa nada en la cabeza. La cabeza no es un lugar para que pase nada. El segundo centro es el corazón. Es el centro de la percepción. Uno siente a través del corazón. Estás más cerca del hogar. No has llegado, pero estás más cerca. Cuando sientes, tienes más sustancia, más solidez. Cuando sientes, existe la posibilidad de que algo pase. Con la cabeza, no hay posibilidad. Con el corazón, hay una pequeña. Pero ni siquiera el corazón es lo verdadero. Lo verdadero es más profundo que el corazón. Es el ombligo. Es el centro del ser. Pensar, sentir, y ser, esos son los tres centros. Siente más, y pensarás menos. No luches contra el pensamiento, porque luchar contra el pensamiento, es crear otros pensamientos de lucha. Entonces, la mente no es derrotada. Si ganas, es la mente quien ha ganado. Si pierdes, eres tú el que pierde. De cualquier manera eres derrotado, así que nunca luches contra los pensamientos. Es en vano. En lugar de luchar contra los pensamientos, mueve tu energía hacia el sentir. Canta en lugar de pensar, ama en vez de filosofar, lee más poesía que prosa, baila, observa la naturaleza. Y hagas lo que hagas, que sea a partir del corazón. Por ejemplo, si tocas a una persona, tócala desde el corazón. Toca sintiendo. Permite que tu ser vive. Cuando mires a alguien, que no sea con una mirada sin vida, pasiva. Permite que fluya la energía a través de tus ojos, e inmediatamente sentirás que algo está sucediendo en el corazón. Es sólo cuestión de intentarlo. El corazón, es el centro negado. Una vez que empiezas a prestar atención, comienza a funcionar. Y cuando esto ocurre, la energía que se movía en la mente de manera automática, comienza a moverse a través del corazón, y el corazón está más cercano al centro de energía, el ombligo. Así que enviar energía a la cabeza, es un trabajo difícil. El primer paso, es sentir cada vez más. Una vez que has dado ese paso, el segundo es muy fácil. Primero ama. Has recorrido la mitad del viaje. Y así, como es fácil moverse de la cabeza al corazón, es aún más fácil moverse del corazón al ombligo. En el ombligo, eres simplemente un ser, un ser puro, sin sentimiento ni pensamiento. No te estás moviendo para nada. Es como el ojo del huracán. Todo lo demás, se están moviendo. La cabeza, el corazón, y el cuerpo, todos se están moviendo. Todo está en un flujo constante. Sólo el centro de tu existencia, el centro del ombligo, está inmóvil. Es el eje de la rueda. Detener a la mente. Todos los días, al menos durante una hora, siéntate silenciosamente en algún lugar. Ve al río, o al jardín, a algún lugar, donde nadie te moleste. Relaja los músculos del cuerpo, no te tenses, y con los ojos cerrados dile a la mente, adelante. Haz lo que quieras hacer. Seré testigo y te observaré. Te sorprenderás al ver que durante unos momentos, la mente no está trabajando para nada. Durante unos momentos, a veces sólo un segundo, verás que la mente no está trabajando, y en ese hueco tendrás una percepción de la realidad, tal y como es, sin tu imaginación que siempre está funcionando. Sin embargo, sólo será un momento, un momento muy pequeño, y después la mente volverá a trabajar. Comenzarán a fluir pensamientos, y flotarán imágenes. No te darás cuenta de inmediato. Sólo después, cuando hayan pasado algunos minutos, verás que la mente está trabajando de nuevo, y que habrás perdido el camino. Entonces llama otra vez su atención, y dile. Haz lo que quieras y yo sólo seré un testigo. Y otra vez se detendrá durante un segundo. Esos segundos, son tremendamente valiosos. Son los primeros momentos de realidad, los primeros vislumbres, las primeras ventanas. Son muy pequeños, tan sólo pequeños huecos que vienen y van, pero en esos momentos tendrás una probadita de la realidad. Lentamente, poco a poco, esos intervalos serán cada vez más grandes. Aparecerán sólo cuando estés realmente muy alerta. Cuando estás muy alerta, la mente no funciona, pues la atención misma funciona, como una luz en un cuarto oscuro. Cuando hay luz, no hay oscuridad. Cuando tú estás presente, la mente está ausente. Tu presencia es la ausencia de la mente. Cuando no estás presente, la mente empieza a funcionar. Tu ausencia, es la presencia de la mente. No estés ausente. Despierta. Relaja la mente. Permite que la confusión esté dentro de ti. No trates de arreglar las cosas, no lo intentes. Porque hagas lo que hagas, no funcionará por ahora. Simplemente observa. Puedes hacer una meditación, todas las noches antes de acostarte. Sólo siéntete en tu cama, en una posición cómoda, cierra los ojos y relaja tu cuerpo. Si el cuerpo se inclina hacia adelante, déjalo. Está bien. Puede querer tomar una postura fetal, como cuando el niño está en el vientre de su madre. Si tienes ganas, simplemente colócate en postura fetal. Conviértete en un niño pequeño que está en el vientre de su madre. Entonces escucha tu respiración, nada más. Sólo escúchala, el aire entrando y saliendo, entrando y saliendo. No lo verbalices. Sólo siente cómo entra, y cómo sale. Sólo siéntelo, y en esa percepción, sentirás que surge un silencio, y una claridad tremenda. Hace esta meditación sólo de 10 a 20 minutos. Un mínimo de 10 minutos, un máximo de 20, y después duérmete. Sencillamente deja que las cosas sucedan como si tú no fueras el ejecutor. Trena los pensamientos de la mente. Si hay un diálogo interno continuo, debe tener una causa interior. Entonces, más que reprimirlo, permítelo. Al hacerlo desaparecerá. Quiere comunicarte algo. Tu mente quiere hablarte. Algo que no has estado escuchando, a lo que no le has hecho caso, con lo que te has mostrado indiferente, quiere relacionarse contigo. Quizá no estés al tanto de esto porque siempre has estado peleando contra ella, pensando que está loca, tratando de detenerla, y de convertirla en otra cosa. Todas las diversiones son una especie de represión. Existe algo que puedes hacer al respecto. Todas las noches antes de acostarte, siéntate durante 40 minutos frente a una pared y empieza a hablar. Habla fuerte. Disfrútalo y sé tú mismo con eso. Si encuentras que hay dos voces, habla desde ambos lados. Apoya a un lado, y luego responde desde el otro, y observa cómo puedes crear un diálogo hermoso. No trates de manipularlo, porque no lo estás diciendo para nadie. Si se vuelve loco, déjalo ser. No trates de cortar, ni censurar nada, pues se perdería todo el sentido. Hazlo durante al menos 10 días, durante 40 minutos cada vez, y de ninguna manera trates de ir en contra de eso. Solo concentra toda tu energía. En 10 días, surgirá aquello que ha estado tratando de comunicarse contigo, pero que tú no has escuchado, o algo que sabías que existía pero que no querías escuchar. Escúchalo, y ya no te molestará. Comienza estas conversaciones frente a la pared. Adéntrate totalmente en ellas. Mantén las luces apagadas, o muy bajas. Si tienes ganas de gritar, y enojarte mientras hablas, entonces enójate y grita, porque solo profundizarás, si lo haces de corazón. Si te mantienes solo en un viaje de pensamientos al nivel de la cabeza, y no haces más que repetir palabras como disco rayado, no ayudará, y aquello que quiere hablarte, no surgirá. Habla con sentimiento y con gestos, como si el otro estuviera presente. Después de unos 25 minutos habrás calentado. Los últimos 15 minutos, serán tremendamente hermosos. Los vas a disfrutar. Después de 10 días, verás que poco a poco, el parloteo interior va desapareciendo, y que has llegado a comprender algunas cosas acerca de ti que nunca habías entendido. Vuela en primera clase. No podrás encontrar una mejor situación para meditar, que al volar a una gran altura. Cuanto mayor sea la altura, más fácil será la meditación. Por ello, a lo largo de los siglos, quienes meditan han viajado a los Himalaya, para encontrar una gran altura. Cuando la gravitación es menor, y la tierra está muy lejos, muchas de las atracciones de la tierra están muy lejanas. Estás lejos de la sociedad que el ser humano ha construido. Estás rodeado de las nubes, las estrellas y la luna, el sol, y el vasto espacio. Entonces haz una cosa, comienza a sentirte uno con la vastedad, y haz esto en tres pasos. El primer paso es, que durante unos minutos, piensa que estás volviéndote más grande, que estás llenando todo el avión en el que te encuentras. El segundo paso es, que comiences a sentir que te vuelves aún más grande, más grande que el avión mismo. De hecho, el avión está dentro de ti ahora. Y el tercer paso es, sentir que te has expandido a todo el cielo. Ahora estas nubes que se están moviendo, y la luna y las estrellas, se están moviendo dentro de ti. Eres inmenso. Y limitado. Esta sensación se convertirá en tu meditación, y te sentirás completamente relajado y sin tensión. La prueba de los 24 días. Una decisión es positiva cuando proviene de la vida. Es negativa cuando viene solo de la mente, ya que nunca es decisiva. Es siempre un conflicto. Las alternativas permanecen abiertas y la mente continúa moviéndose todo el tiempo de un lado a otro. Así es como la mente crea conflicto. El cuerpo está siempre aquí y ahora, y la mente no. Ese es el conflicto. Tú respiras aquí y ahora. No puedes respirar mañana ni respirar ayer. Tienes que respirar en este momento. Sin embargo, puedes pensar en mañana, y pensar en ayer. Entonces el cuerpo permanece en el presente, y la mente brinca continuamente entre el pasado y el futuro. Hay una separación entre el cuerpo, y la mente. El cuerpo está en el presente, y la mente nunca está en él. Nunca se encuentran, nunca se cruzan. Por esa separación, surgen la ansiedad, la angustia, y la tensión. Esa tensión, es preocupación. La mente tiene que ser llevada al presente, pues no existe otro momento. Entonces, siempre que comiences a pensar demasiado en el futuro, o en el pasado, solo relájate, y presta atención a tu respiración. Todos los días, durante una hora al menos, simplemente siéntete en una silla, relajado, ponte cómodo y cierra los ojos. Observa tu respiración. No la cambies. Solo mira, observa. Al hacerlo, se irá volviendo más, y más, y más lenta. Si normalmente respiras 8 veces por minuto, empezarás a respirar 6 veces, luego 5, 4, 3, y luego 2. Después de unas 2 o 3 semanas, estarás respirando una vez por minuto. Cuando llegas a esto, la mente se acerca al cuerpo. Con esta pequeña meditación, llega un momento en que la respiración se detiene durante algunos minutos. Pasan 3 o 4 minutos, y luego respiras. Entonces, estarás en sintonía con el cuerpo, y por primera vez sabrás que es el presente. De otra forma, es solo una palabra. La mente nunca lo ha conocido, ni experimentado. Conoce el pasado y conoce el futuro. Así que cuando hablas del presente, la mente entiende algo, entre pasado y futuro. Algo en medio, pero la mente no lo ha experimentado. Entonces, durante 24 días, por una hora diaria, relájate con la respiración y déjala ser. Ella fluye automáticamente. Cuando caminas, respiras automáticamente. Muy, muy lentamente, habrá huecos, y esos huecos te darán la primera experiencia del presente. A partir de esos 24, 25 días, de pronto surgirá una decisión. Es indiferente qué decisión surja. Lo más importante es de dónde venga. No qué es, sino de dónde viene. Si viene de la cabeza, traerá disgustos, pero si surge de tu totalidad, jamás te arrepentirás ni por un momento. Una persona que vive en el presente, no conoce el arrepentimiento. Nunca mira hacia atrás. No cambia su pasado ni sus memorias, y no prepara su futuro. Una decisión desde la mente no es algo placentero. La misma palabra decisión significa decisión, te separa. No es una palabra positiva. Simplemente significa que te separa de la realidad. La mente te separa continuamente de la realidad.